Si cobras el subsidio de mayores de 52 años, necesitas saber esto. Como muchos de vosotros sabréis, sobre todo los que lleváis tiempo cobrando este tipo de subsidios, cada año, es decir, una vez que haces 12 meses cobrando el subsidio, debes de realizar una declaración de todas tus rentas y un documento que las justifique. En esta imagen nos dice que tendremos más información sobre ello en esta web, que vamos a ver a continuación, y que podemos hacerlo de forma muy sencilla a través de presolicitud. Lo primero que nos dice es que si nuestros ingresos no superan el 75% del salario mínimo interprofesional, sobre todo esto lo aconsejo cuando no tenéis ningún ingreso aparte del subsidio en sí, lo podemos hacer a través de Internet. Aquí nos dice con certificado digital, pero en realidad podemos, a través de presolicitud, que lo vamos a ver ahora. También nos dice que si alguno de los meses hemos superado estos ingresos, pues que deberemos de hacer esta declaración presencialmente en la oficina del SEPE. Yo lo que os aconsejo es que si tenéis ingresos aparte del subsidio, pidáis cita en el SEPE y que allí os aclaren cómo hacerlo y demás. Pero vamos a suponer que el único ingreso que tenéis es el cobro de este subsidio. Pues bien, para ese caso, cumplir con este trámite es super sencillo. Nos vamos a Google y ponemos presolicitud del SEPE. Una vez dentro de la web, pondremos nuestro DNI y marcaremos presolicitud prestación individual. Y una vez dentro, ya solo nos quedará marcar declaración anual de renta subsidio mayor de 52 años, rellenar el formulario y darle a enviar.